¿Cómo fue el nombre de un valle en algún lugar de México hasta el 11 de septiembre de 1971? Donde miles de caras, risas, melenas y gritos llenaron el valle, retumbaron las montañas y ocurrió Abándaro. Entonces Abándaro se convirtió en un techo de llovizna donde por primera vez, en cualquier evento, en cualquier época, más de 250 mil jóvenes se encontraron para compartir una experiencia única de comunicación y verdadero aliviano. Una palabra cool que honda de aquellos días de trintero. Te invito a conocer el antes, el durante y el después del Festival de Rock y Ruedas que cambió para siempre la historia en mi nuevo libro Abándaro, 50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Continuamos en Foro TV y para platicar precisamente de su libro Abándaro, 50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Nos acompaña esta mañana Luis de Llano. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido. Mariana, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir con las primeras personas sobre este libro que todavía no sale. Sale hasta el día 11 de septiembre. Curiosa fecha. Así es. Justamente quiero que nos platiques de eso. Nosotros ya tuvimos oportunidad de leerlo. Muchas felicidades. Y bueno, precisamente queremos que nos cuentes por qué hacer un libro sobre Abándaro. Cuéntanos cuál es el mensaje que buscas dar y sobre todo también esta fecha, 11 de septiembre de 1971, cuando se llevó a cabo este Festival de Rock en Abándaro. Bueno, yo hace 49 años, porque se cumplen 50, cada año he estado dando conferencias en universidades, en escuelas, entrevistas, porque fue un momento muy importante en México que cambió muchas cosas, sobre todo en la cultura y la contracultura. Entonces, yo creo que escribir un libro sobre Abándaro, pues todas las conferencias que tenía yo guardadas, que había dado la experiencia, mis amistades, pues lo tenía yo como que almacenado para algún día. Y cuando surge esta oportunidad digo, pues por qué no hacer un libro, no un libro oficial, sino un libro importante acerca de Abándaro con mucha investigación y con las opiniones de mucha gente, muy prendida, que fue la que me acompañó en ese viaje. Así es, de hecho, ahí pones algunos testimonios, fotos también, y bueno, nos narras cómo se fue llevando a cabo la idea desde la entrada de hacer el festival y después lo que ocurrió. En el libro me pareció importante que mencionas que además de un festival de música, Abándaro representa un parteaguas para la vida política y social, para la juventud de aquella época de los 70s. ¿Por qué? Porque en México todavía vivíamos un poquito en la prehistoria, en muchas cosas, ¿no? Éramos todavía un pueblito, decía yo, cuando llegué a estudiar de la universidad. Y creo que en México no se había podido hacer un festival de rock bien, porque veníamos de una década muy difícil, o sea, en los 60s con lo del 68, y luego en los 70s con lo del Jueves de Corpus, o sea, no era fácil que de alguna forma se dieran estos conciertos. Y lo interesante es que el rock and roll, como rock and roll, existió por muchos años, o sea, aquí en este estudio era otra forma, eran programas de una disquera que tocaban rock and roll, pero el rock and roll es muy diferente al rock, el rock and roll le cantaba al amor, el rock le canta a la vida, entonces es un cambio completamente diferente. Y una pregunta que me surgió cuando estaba leyendo el libro es, pues sobre el título, ¿por qué el rock perdió la inocencia después de Abándaro? Pues mira, a través del libro vas viendo por qué, pero cuando me hiciste esa pregunta, yo me puse a hacer, le voy a hacer, se me va a redactar rápidamente, dice, el poder de convocatoria que generó Abándaro, nunca nos imaginamos que iban a ir 250 mil chavos a un evento de este tipo, fue percibido por el gobierno como una chispa que podía encender la llama de una revolución, entonces entraron como en pánico, se asustaron un poco y decidieron que cualquier reunión juvenil sería calificada como delito o sedición. Los conciertos, reuniones y en general la cultura juvenil rockera resultaron fuertemente censurados por el gobierno y la sociedad que se espantaba de todo, ¿no? De alguna forma, hasta antes de Abándaro, pues creían que iba a ser una aventura de locura, pasajera de juventud, ahora iba a ser satanizada y calificada de conducta delictuosa. El rock y la juventud mexicana sí perdieron la inocencia porque nos acusaron de cosas que no habían sido, que no habían pasado y la música se convirtió en esa bandera o código secreto revolucionario que nada ni nadie pudo detener. ¿Por qué? Pues se asustaron porque nunca esperaron que los jóvenes iban a reunirse en un lugar más de 250 mil por razones no políticas, donde no pasó nada, o sea, nada de nada, no hubo un asalto, una violación, un robo, bueno, pasaban las cosas normales que podían pasar en un lugar donde hay 250 mil personas, pero la convivencia, de alguna forma, esa unión que se dio fue asombroso, ¿no? Yo nunca me imaginé que gente de clases sociales diferente podía convivir de esa manera tan hermandada, ¿no? Estaban todos igual de mojados, igual de empapados, igual de enlodados, pero el rock los movía. Y no fueron a ver a un artista, fueron a ver la experiencia de estar en un festival, de ser libres, de cambiar. Yo creo que a partir de ese momento la mujer cambió mucho. La mujer en los 70s tiene los cambios más importantes de su liberación a muchas cosas, ¿no? La pastilla anticonceptiva, la moda, el comportamiento. Entonces, es un cambio muy grande en los jóvenes y gracias a eso, pues, aunque fuimos unos 10 años de castigo por parte del gobierno en que no se podían hacer conciertos, no se podía tocar, no había las disqueras que apoyaran, pues, surgió y sigue naciendo en los 80s. Más adelante, pues, ves que surge el rock en tu idioma. Y luego surgen los grupos que son importantes, y luego viene toda la invasión de argentinos, españoles, que todo el mundo venía a México a buscar de alguna forma a ese público. Esa oportunidad, así es. Y precisamente ya lo decías tú, 10 años de castigo de cómo se manejó en los medios, cómo la narrativa que se impulsó después del concierto de Abándaro. 50 años después buscas reivindicar lo que realmente pasó, el mensaje, quizá también, pues, ahora en tiempos de pandemia, donde hemos visto que los conciertos han sido, pues, muy, más bien, no ha habido conciertos, y ahora que empiezan a reabrir las presentaciones musicales, pues, el futuro de la música está en un momento muy inestable también, ante tantos cambios que hemos visto por la pandemia. ¿Qué piensas del rock, del objetivo que buscas con este libro? Pues, busco abrirle los ojos a mucha gente. De alguna forma, pues, yo cometí un gran error en Abándaro. Invité a la prensa de espectáculos, nada más, sino invité a la primera sección y a la nota roja. Y son los que realmente, aparte de lo que se chismeaba, de lo que estaba pasando en Abándaro, el gobierno se asustó y empezó a cerrar todo esto. Pero creo que es el momento ya, y con esta pandemia nos demostramos, de que la música nos une mucho. Y que el rock le canta a la vida, como digo yo, y que de alguna forma el rock es más político. Y esas palabras, y ese grupo, y esas gentes, y esas cosas, pues, influyen en la moda, porque siempre copiábamos todo. Y aquí estábamos haciendo nuestras propias cosas originales. Entonces, estoy muy orgulloso de compartir y de abrir las voces de mis compañeros, porque no fui el único, fuimos muchos los que estuvimos organizando eso. Hablan, cuentan experiencias, hay fotografías, hay narrativas, hay historias, hasta un cuentito ahí de los archivos perdidos de Abándaro, que tanto se mencionan. Y creo que, pues, estoy muy contento de que esto se va a presentar el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Curiosa fecha de cuando las Torres Gemelas, de cuando Salvador Allende. Bueno, estamos viviendo siempre ya por números. Hace 500 años ya ves todo el revuelo, que si la conquista o si la defensa de hace 200 años era la revolución, la independencia, y ahora es Abándaro. Ahora es Abándaro. Entonces, ¿dónde podremos encontrar tu libro? Pues yo creo que en las librerías de prestigio, en Sanborns, en el Ágora, de alguna forma en el sótano, en mi página de internet, en Amazon, ya lo tengo también subido, luildellano.com, y eso te mando a todos lados. Y ahí hay fotos, entrevistas, imágenes, todo. Y creo que estoy compartiéndolo con gente muy interesante y muy importante. Ay, así es. Y si puedo retomar una parte que me gustó mucho del libro, que habla sobre cómo la música, el rock, puede dar un movimiento de ideas también. Y creo que en estos tiempos se necesita eso, cultivar nuevas ideas y cómo la música puede llegar a tocarnos en otros aspectos de la vida. México es un país muy musical. Entonces, te das cuenta cómo hemos convivido con la música siempre paralela. Yo tengo una teoría de que la mitad de la década cambia la música. ¿Qué sigue en el 20, 25? No sé. No sabemos. ¿Te acuerdas en el 45 eran los Big Bands? Después en el 55 era Elvis Presley. Luego en el 65 llegaron los Beatles. Luego en el 75 pues terminaron la música disco. Y viene un cambio importante. Pero la música es un himno. ¿Tú sabes por qué son tan exitosos los grupos que dicen de plástico? Cuenta. Que hicimos en los 80's. Timbiriche, Garibaldi, Cabá. Porque son corales. Te das cuenta que tú la cantas la canción. Y yo le pregunto a muchos artistas, ¿qué sientes tú cuando el público ya te robó la canción? Y dicen, wow, es la sensación más maravillosa que hay en la vida. Porque México es uno de los mejores públicos del mundo en los conciertos. Y lo dicen muchos artistas. Porque de repente pones el micrófono y todo el mundo lo está cantando. Así es. Creo que la gente aprendió a comportarse en los conciertos. A respetarse en los conciertos. Y ahora veremos una nueva forma de hacer música, una nueva forma de comunicar con la gente. Te agradecemos muchísimo, Luis, que hayas estado esta mañana con nosotros para presentarnos tu libro, Abándaro, a 50 años. Gracias y agradezco a Ediciones de Lirio, que fue la que creyó en mí en publicar esto. Y voy a estar dando muchas conferencias y voy a dar muchas presentaciones. Entonces, el mes de septiembre para mí es el mes de Abándaro. Así es. 50 años, aniversario. Muchas gracias. Ahí está la invitación. Gracias a ti. A ti, gracias, por favor. Gracias.